Sinceramente no comprendo que nos pasa Hace tanto tiempo que este amor camina hacia la nada Se acabaron las palabras, las sonrisas, la mirada Me decía que esta historia pareciera un cuento de hadas Y no te culpo, sé que tú no has hecho nada Pero extraño tanto que ella no me diga que me amas Cada vez es más la ausencia que se siente en nuestra cama Y el deseo ni se diga, se ha apagado y a la llama Es cierto que hasta a veces este amor se nos escapó Por el instante cuando se llenó de frío Quizás el tiempo ahora la batalla nos ganó Y aunque nos duela será mejor despedido Aunque sé que es tan difícil aceptar que esto se acaba Que nos duele, que nos llegue hasta lo más hondo del alma Es mejor dejarlo atrás, es mejor decir nada más Si te extraño, si me extrañas, sé que un día pasará Y tal vez el llanto amor está juzgando nuestra escara Y sabemos que el adiós está presente en la mirada Pero el tiempo nos dirá si esta vez es el final Si en verdad nuestro destino es este amor Dejarlo atrás, dejarlo atrás